La literatura infantil y juvenil Y parlen de sueños de Silvia Lara Juan y Amparo Martínez Talabán Que ha sido publicada por la batidora edición Silvia, Amparo, bienvenidas Muchas gracias ¿Qué encontramos en sueños? Silvia, que has sido tú la autora, Amparo, la ilustradora ¿Qué encontramos en sueños? ¿Qué has querido plasmar? Pues sueños es la historia de una mamá que soñaba con estos personajes Con un niño, con una niña y bueno, con los niños en general Y ella tenía ese sueño de algún día de ser madre, de ser profesora Y bueno, este proyecto empezó hace bastantes años Busqué a Amparo, que es amiga mía desde el instituto Y le dije, tengo esta historia Y tú tienes que dibujarla, Amparo Tengo esta historia, quiero contarla, quieres ilustrarla Y claro, ella me dijo que sí ¿Primeros lectores? ¿Está orientado a los primeros lectores? Sí, está para niños de 3 a 6 años Bueno y Amparo, y tú cuando llega a Silvia y te dice eso ¿Tú qué? ¿Te pones a temblar? No, para nosotras nos lo tomamos en ese momento como un sueño más Un proyecto que era como un hobby, ¿no? Y de hecho, bueno, yo soy ilustradora autodidacta Y para mí era un hobby Y esto es la primera vez que ilustro un cuento Y entonces, claro, en ese momento yo Oye, pues vamos a enseñarles ¿Me ayudas? Sí, por supuesto Entonces cuando Silvia me dijo Para empezar tenemos aquí unas guardas con estrellitas Muy adecuada para los sueños Vamos a ver Incluso en la tipografía la habéis elegido vosotros No, la tipografía la eligieron en la editorial Las editoras Aquí tenemos los dos niños que sueñan Preséntalos un poco tú Bueno, pues estos niños no tienen nombre Porque esta mamá soñaba con los niños en general Entonces siempre soñaba con un niño, una niña Y con un perrito que siempre les acompañaba Y siempre estaban jugando, ellos juntos Entonces, cuando Silvia planteó el cuento Pues pensaba en sueños que teníamos Podemos tener todos en nuestro entorno Para poder disfrutar de las cosas más sencillas ¿Te dejó libertad la autora? Total, total y absoluta No te marco un guión Me dio el texto y me dijo Así es como lo he pensado Y ahí me vino Cuando vi el texto dije Pues esto Tengo que pensar en estos personajes Y no sé, porque te hacía recordar lo bonito que es nuestro día a día Seguirá el tándem Nuestra infancia Seguirá el tándem Seguirá el tándem, ojalá 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 Hemos trabajado muy bien juntas No hay ningún proyecto por ahí que tengáis Proyectos siempre hay Siempre hay Falta darles forma y materializarlos Pero bueno Bueno, de momento aquí tenemos sueños Debut en la literatura infantil Sí De Silvia Lara y Amparo Martínez Que ha sido publicado por La Batidora Enhorabuena por este regalo Este sueño que nos hacéis Aquí a la Feria del Libro Y que vengan muchos, muchos, muchos libros Muchísimas gracias Muchas gracias Pues nosotras esperamos que lo disfruten Los pequeños sobre todo También nosotras esperamos que lo disfruten